Bueno, pasando buen tiempo aquí en Honeymoon Harbour Dándole de comer a las mantas, a los tiburones Oye, la verdad que extrañaba esto Año y pico, exactamente cuánto fue? 18 meses 18 meses, dice mi esposa Dice que el tiburón engordó como 20 libras en COVID Porque no había que hacer Estuvimos 18 meses sin venir aquí Esto es un vicio, esto es una adición al que le gusta esto Honeymoon Harbour, olvídate Tomarán cerveza Out on the reef, se queda aquí Saludos para el capitán Out on the reef Dice Saludos para el capitán Out on the reef Out on the reef, se queda aquí Yo también me quedaría aquí, pero no me quedo aquí por mi esposa Que le gusta estar ahí amarrado Pero esto es lo máximo Esto es la vida mismo Mira, yo tengo mi ancla tirado de atrás Tengo mi ancla tirado Y aquí, en este puestecito, me quedaría yo ¿Qué pasa? No me amarro del mueble porque si veo una tormenta por la noche Entonces hay que desamarrar y salir echándonos aquí afuera Aquí mismo Olvídate Vamos, vamos, que llevo la jama Vamos, pero no me gusta que se me peguen con mi buena Tengo DC Mano bien thinto Persu Persu ¡Suscríbete al canal! 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 siempre pongan el seguro al ancla eso te garantiza que si eso se dispara por algún motivo no se caiga al ancla y se enrede la soga en la propela del motor good bye honey moon harbor después de un año y something de no verte no o no 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 Y esta es Sabona Y esta es Sabona Y esta es Sabona Todavía nos queda para un poquito más Ya se escondió el sol A mí no me gusta navegar de noche No es de noche todavía Porque todavía está Está aclarido Pero bueno Vamos echando tremendo patín para la Marina Estamos aquí en la Marina Estamos aquí en la Marina Tengo la luz encendida Yo creo que eso es un tarpon grande Lo que hay aquí abajo Parecía o parece un tarpon ¿Qué es eso? ¿Qué clase animal? Míralo aquí Exacto un tarpon Míralo aquí Estaba cazando el tarpon Sí, es un tarpon grande Estamos aquí en Blue Water Bimini Blue Water Marina Y hay como un pájaro aquí Miren esto Yo nunca había visto esto Yo no sé si el gallo este Cerrado nocturno ¿Qué? ¿O qué querrá cogerlo ahí? No se ve bien Vamos a ver si lo vemos Del lado de acá No, del lado de acá se ve menos Del lado de acá se ve menos De este lado es como se ve Míralo ahí bien No hay casi luz aquí Ni nada Pero está ahí parado En el En la soquita ¿Quiere cazar? ¿Tendrá hambre? ¿Que le gustará la papita? Good morning, good morning everybody ¡Gracias por ver el video!